Bueno mis amigos de noticias de última hora y de noticias internacional en mundo, la cosa se pone interesante en el Golfo Pérsico. ¿Y por qué se los estoy diciendo así? Resulta que el país persa que dirige a Ebrahim Raisi lanzó en las últimas horas los mayores ejercicios militares de su historia frente a los buques adscritos a la Marina Norteamericana. Han comenzado este miércoles 2 de agosto y según la cartera de la defensa del país araní, uno de los objetivos principales es demostrar su preparación a la defensiva, eso es lo que está informando diarios locales del país persa como el diario Tasnim. En los simulacros se han utilizado embarcaciones, misiles, drones y reelectromagnética para destruir con precisión objetivos predeterminados. Los ejercicios se llevan a cabo como la parte de la estrategia del país persa para garantizar la seguridad, la estabilidad en esta región estratégicamente importante para sus intereses y el objetivo es probar y mejorar el entrenamiento militar y la eficacia de sus fuerzas armadas en condiciones cercanas al combate. Según representantes de la guardia, las maniobras se llevan a cabo teniendo en cuenta las armas, desafíos militares modernos, así como la necesidad de fortalecer las capacidades defensivas del país en el mar. También enfatizan que la doctrina militar del país persa es de naturaleza puramente defensiva y los ejercicios son parte de su aplicación práctica. Destacan que en el momento hay buques adscritos al pentágono en el Golfo Pérsico, quienes pudieran también organizar ejercicios militares para demostrar también poderío militar a la guardia persa. Y ojo a este dato importante que se está registrando en la última jornada, porque el gobierno de Varsovia estaría registrando que al parecer el grupo privado ruso habría incursado en la frontera allí en Polonia por una serie de imágenes que se están rotando a través de redes sociales y que se han vuelto bastante populares de integrantes del grupo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. De acuerdo a lo que se está diciendo desde el gobierno de Andrzej Duda, todo parece indicar que se estuvo realizando maniobras en paralelo entre el grupo de Prigozín y las fuerzas de reacción de Minsk, que estaban recibiendo entrenamiento del grupo privado militar de acuerdo a la negociación a la que se ha llegado entre Rusia y Bielorrusia. Bueno, ustedes saben que Minsk ha desventido estos señalamientos, pero los informes que dan los medios polacos es que al menos un helicóptero de Bielorrusia habría incursionado en el espacio aéreo de Varsovia a una profundidad de unos 4 kilómetros según lo reseñan medios militares demostrando que el grupo de Beni Prigozín está allí presente en la frontera y que podría haber vulnerabilidades en el flanco de la alianza. Y es por eso que el gobierno polaco ha pedido consultas a las altas directivas de la OTAN en cabeza de Jensen Stoltenberg para tomar su consentimiento sobre las nuevas acciones para la defensa del flanco oriental europeo para disuadir la presencia del grupo Wagner en suelo bielorruso, que son considerados a esta hora una total amenaza para la seguridad de Polonia. Bueno, son muchos medios al parecer que están yendo a profundidad allí en Varsovia y están recabando información y todo parece indicar que el presidente Duda aclara aún más las sospechas de su primer ministro polaco, Matius Morawiecki, de que la frontera podría estar siendo utilizada para filtrar la PMC rusa y que temen alguna acción o acción del grupo paramilitar ruso en tierra polaca. Y es por eso que los medios internacionales ya dan cuenta de los movimientos de las tropas significativas del ejército polaco enviados desde Varsovia a la frontera y que allí también se ha dado a conocer el despliegue de tanques alemanes en la frontera polaca que milita con Bielorrusia. Recordemos que el bloque militar ha dicho que esta situación para ellos es una emergencia prioritaria y es de acotar que la embajadora de la potencia del norte recientemente ha dicho que una acción por parte del grupo de Prigo sin contra Varsovia sería considerado como un ataque contra el bloque militar. Algunos expertos occidentales difunden imágenes sobre la llegada de nuevas tropas de la PMC a Bielorrusia que se están uniendo a los ejercicios conjuntos con el ejército bielorruso en la frontera lo que para muchos expertos y opinólogos en nuestro canal les dan a entender que el panorama actual de lo que se vivió en Rostov del Don parece ser algo cuadrado más que buscar un fingido derrocamiento de Putin que buscaba más bien la excusa para trasladar al grupo privado a reforzar el flanco desde Bielorrusia. Y en las últimas horas Michael Hatch, presidente del Consejo de la Defensa Nacional del Parlamento Polaco hizo declaraciones sobre la supuesta violación del espacio aéreo polaco por parte de helicópteros bielorrusos ha dicho que ciertamente fue una provocación 100% librada desde Rusia y ha pedido a la alianza el funcionario una dura respuesta tanto política y diplomática dijo el funcionario como dijo el presidente de la potencia del norte la OTAN no permanecerá indiferente a la intervención ni siquiera en una pulgada de su territorio sin embargo pasaron a criticar el sistema de defensa aéreo de la OTAN según él a pesar de la fiabilidad del sistema de defensa aérea del país no puede considerarse absolutamente impenetrable el funcionario polaco ha dicho que el sistema de la defensa aérea es fuerte pero no al 100% porque ningún país lo tiene a pesar de la presencia del sistema Iron Dome en Israel algunos cohetes de Palestina aún ingresan al país ha dicho el presidente de la defensa nacional que ha dado el ejemplo de Israel hasta la fecha Polonia es uno de los países de la OTAN que más obtiene varios tipos de defensa aérea sin embargo el cuidado con el que los pilotos de los helicópteros bielorrusos en el caso dado de ser cierta la incursión a 4 kilómetros del territorio polaco si realmente hubo esta acción, esta situación o como lo llaman en Polonia la violación del espacio aéreo destruiría por completo el mito de la confiabilidad de la defensa aérea occidental con este sistema allí en la frontera de Polonia con Bielorrusia bueno mis amigos esta noticia también es relevante en las últimas horas unos ejercicios militares que ha realizado la Armada de Indonesia con misiles de precisión acabaron hundiendo la fragata Slamet-Riyadi con 5 impactos de precisión según la información de los medios internacionales la Armada de Indonesia ha informado el hundimiento de su propia fragata fuera de servicio la FF-352 Slamet-Riyadi, fragata holandesa de la clase Leander van Spenjik que se retiró de la tropa o de la flota en 2019 según diarios militares eslavos la fragata se utilizó como objetivo durante el lanzamiento práctico de cohetes que esto tuvo lugar el 31 de julio según los datos que están siendo publicados en la web oficial de la Armada de Indonesia el objetivo recibió 5 impactos directos de 4 misiles antibuque 2 de ellos Exocet MM-40 Block III fueron disparados, fueron lanzados desde barcos de la flota de Indonesia y la fragata también recibió impactos 2 misiles de fabricación china uno S-705 y el otro S-802 después de una serie de impactos exitosos de misiles la fragata fue hundida por una bomba guiada de un caza F-16 como resultado de múltiples impactos el buque quedó fuera de servicio literalmente destrozado y se hundió rápidamente según los servicios informativos de Indonesia otros datos importantes y relevantes tienen que ver con que el presidente Senensky que se reunirá en Arabia Saudita este 5 y 6 de agosto para hablar de propuestas de paz con los líderes internacionales y los países africanos incluyendo el anfitrión que es obviamente el país árabe ha dicho recientemente que espera celebrar una cumbre de paz global en otoño y que esta misma propuesta será llevada según un asesor presidencial en Kiev esto que ha dicho Senensky será propuesto en Arabia Saudita ha asegurado que se necesita la restauración del orden mundial y el derecho internacional y la paz justa de las Naciones Unidas eso sí, han dicho en los términos de Ucrania para resolver las cosas allí en el terreno y han dicho que poco a poco la fórmula de paz que está presentando Kiev al mundo sigue ganando adeptos de otro lado, Rusia ha dicho y ha calificado como una farsa la mesa de diálogo impulsada desde Occidente con Ucrania allí en Arabia Saudita y ha dicho que se trata más de un evento para formar una coalición antirrusa y ojo porque se había informado o se había expresado una información errónea desde medios occidentales sobre la postura de Brasil respecto a la expansión del BRICS y esto fue aclarado en las últimas horas por parte de su presidente Lula da Silva expresando en la última jornada que estaría a favor de la entrada de Argentina y de Emiratos Árabes Unidos desmintiendo algunos mensajes de medios internacionales que tergiversaban la postura de Brasil a través de estos rumores mediáticos y ojo porque Lula dice que ve obsoleto al grupo G7 el estudio del ingreso de estos países se hará en Sudáfrica en la próxima cumbre de el BRICS en el mes de agosto en Sudáfrica y también Lula ha pedido que el G7 debería ser cambiado por el G20 con nuevas políticas para que se haga una reorganización de las políticas a nivel mundial desde esas iniciales un grupo G7 y si te hagas una inversión y si te hagas una buena casualización o eso es lo que pero va a ser la mejoría y este es lo que hace y la gente